Hoy es miércoles, es miércoles de revistas y también está ella, Lourdes, nuestra brujita especial en el Más Allá. ¿Cómo estás, Lourdes? Más Allá y el Más Acá, ¿cómo están? ¿Todo bien? Estaba mirando un poco las revistas, viendo, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué haces así? No, no, porque hoy hay muchísimas cosas, te digo. Yo pensé que tenías acá algo. Bueno, vamos a mirar un poquito las revistas. Me encanta cuando te escuchas. No, me encanta porque sí. Escuchame, vamos a ver las revistas del día de hoy. Hoy es miércoles de revistas y que vamos a directamente meternos con el tema. ¿Les parece? Exactamente. Dale, vamos a mostrar tapas. A pronto, pronto, prepárense porque se la dejo a Tato, ¿eh? Se la dejo a Tato pronto. Vení, vení, no me dejan por donde pasar. ¿Qué querés? Ah, Tato. Escuchame, eso no me... Tato. Escuchame. Mirá, Juliana. ¿Cuál es la tapa? Juliana Aguada. A ver, vamos a ver. Ahí es, Jocito. Muy bien, con la revista vamos. Te compras la revista y ves como la moda que viene, ¿eh? Es una moda muy austera de Juliana. ¡Qué burles! Sí, sí, se viene así. Una moda austera, sencilla, clásica y moderna. Ojo, no, pero está de negro porque solo... Protocolo, protocolo. No, es el protocolo. Al papa tenés que ir a verlo. No podés ir... Solo vas de blanco si sos reina. Hay como todo un protocolo muy específico. Tenía que ir de negro. Y con la cabeza tapada. Ella usó una linda mantilla. Sí, una mantilla. Volvemos a las mantillas en las iglesias. ¿Viste que las iglesias antes te ponías una mantilla? Bueno, de negro, muy bien. Bueno, muy bien. Vamos a la revista Gente, si les parece, ¿eh? Porque hoy, claro, vuelve ella a las tapas. La semana pasada hablamos mucho de ella. Miren, Wanda Nara... ¡Uuuh! ...en un rapa con Francesca. A ver, vamos a hacer esto. Yo no sé si es Wanda, si es Wando, Wandy, porque Wanda Nara en realidad no es, chicos. A ver, la cantidad de Photoshop que hay en esta foto es increíble. ¿En serio? No, no, no. ¿Por qué? Porque sí, porque esas curvas, chicos, ¿de dónde? ¿Qué curvas? ¿De dónde? Baja un poquito, Juanchito. Baja un poquito. Bueno, el vestido tampoco muestra. No, de eso no es Wanda. Chicos, que la queremos igual. El vestido para Wanda, pero... ¿Por qué la queremos? No, no la queremos nada. Tiene que ver. No, yo la quiero porque yo, para mí, es... No, para mí, no. Para mí es una víctima de toda la situación. Sí. Sí, sí. Con el otro Maxi López, esa que no le paga la cuota. Encima que declararon... No, y el problema es que declararon las dos mucamas. Que dice que las mandó sin ropa. ¿A dónde? Las mandó de regreso a Buenos Aires, las mandó sin ropa, sin nada, no tenían que ponerse. Y además, ella les capturó un pasaporte. Que ni la viva con de dudas, escuchame. No, no, vinieron con lo puesto. Ah, con lo puesto. Y les capturó el pasaporte que recién se lo entregó cuando llegaron, que le dijeron, el pasaporte de las señoras lo tengo yo. No, 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 que cada una tenga su pasaporte. Bueno, ¿sabes qué? Ayer se metió Wanda con la actual novia de Maxi López. Claro, ella se metió con la actual novia de Maxi López y claro, la guerra ya traspasa la frontera de los hijos. Pues ahora parece ser que directamente se mete con la novia, hubo respuesta también de la novia, como que está Wanda como celosa de que ella esté con Maxi López, así que bueno. Es linda, la nueva novia es linda, es una rubia muy linda. La que es muy linda, sí. Rubia natural. Natural. Es natural. Ah, la que sos. No, no, porque es rubia natural la otra chica. Y Wanda no. Wanda no, porque sí hace algunos colorcitos como nos hacemos todo el mundo, pero ¿sabes por qué ese no? No, no te llevas natural también. No te llevas natural. Yo sé por qué ese no, ¿sabes por qué ese no? ¿Por qué? Contanos. Porque cuando estaba el tema ese de las mucanas, que hablaban mal, ella lo apoyó a Maxi y dijo que no me miente. Pará, 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 pará. Ahí empezó. Pará, vení, vení. Me encanta tanto. Miguelito, nuestro director, por favor, enfocame en esta foto. Ahí está, mirá. ¿Cuál es? Estamos veniendo a revistas, mirá. Esta foto. Ahí está, mirá. A comerla. Ahora, toda esta producción de las revistas es para mostrar los pechos. No, no, es increíble. Claramente. Las de la nena. Las de la nena. Sí, vamos, dale, sí. Mirála con otros ojos, ¿está? La chica es hermosa, la chica sí es hermosa. A mí me preocupa mucho, como siempre, la revista Pronto. A la estapa, perdónenme, yo no sé quién es. Yo tampoco. Yo, en esta libro tanto, ¿eh? Beren, Saad, La trágica historia de amor. Estas son las novelas. Ahora, después de las novelas turcas, ya basta, ya está. Fue honor, listo. No, esa es la bonita del día. Listo. ¿Pasamos? Sí, dale, pasá. Hay gente que, hay lugares de los que no se vuelven. Sí. Por ejemplo, Georgina Barbarossa. Dice, antes de cambiarle la chat a un viejo, prefiero quedarme sola. Ajá. No. Frases profundas. Ay, pobre Georgina, che, que sufrió mucho. ¿Qué, qué, qué, qué? Sí, pero a mí me conmueve esa gente. Esa gente, espero que encuentre el amor. Mirá esto. Si es muy positiva, te levanta muerto. Georgina siempre te hace un chiste. Es divina, Georgina. Te queremos, Georgina. Sí. Pero no digas esas cosas. Bueno, mirá, María Rosa Fugasot. A ver. Vean esta nota, porque esto habla de la argentinidad, ¿eh? Así terminamos. Mi mamá reencarnó en mi perrita Abril. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué divino! ¿Quién es? María Rosa Fugasot. Nadie. ¿Cómo qué divino? Está loca esta mujer. No, ¿por qué? Dice que me encarnó en la perra. ¿Eso cómo va a decir? Guarda, guarda que algunas cosas se creó. Claro, por eso. Esa mirada, esos ojos por ahí. ¿Vos decís que tiene cara de madre esa perra? Los ojos, mirá los ojos. Ay, no me voy a que... Vamos a terminar con mi perra. Pero me da miedito, Dios mío. ¿Por qué hacen esas cosas? A ver, a ver, a ver, a nosotros nos encantó esto, sí. ¿Por qué? Estreno, ¿eh? De Carla Peterson. Bueno, que ahora se está haciendo allá Washington, ¿no? Con Martín Lustó, nuestro embajador argentino allá. Pero miren cómo fue Martín Lustó, chicos. No me digan que esto es polémico. Miren los pies de Martín Lustó. Elegantísimo todo. Y miren con esas chancletas horribles, asquerosas, que después criticaban al pobre turco que andaba con eso. Y miren lo que es Noda. Es verano, es verano. No, Lourdes. Está descontracturada, sí. Dejate de bromar. Es verano, tiene altura, se puede poner hasta en ojota. Sí, es muy canchero. Pero sos muy canchero. Vos sos muy formal, Tommy. Nosotros, los modernos, andamos como queremos. Ya cambió. Esto es un complejo, Tommy, claramente. Che, este, Bertona, Bertona es el novio de Alain de Chara. Sí, el ex. Que había dicho que tenía cinco horas de sexo por día, que era un salvaje semental y que no sé cuánto. Ay, cómo sabe. Bueno, se ve que mucho no le duró porque ella lo rajó a la patada. Le dijo, me decepcionó mucho como mujer por sus declaraciones a la revista Pronto. O sea, que pronto hace su propia réplica. No podés hablar de cosas tan íntimos. Se están preparando para el bailando también. Se separan, se unan, se juntan. Se están preparando. A ver quién llama al bailando. ¿Al bailando? ¿Qué baila? ¿Quién dirá? Bueno, veremos y después lo sabremos. Vos prepárate, Tato. A ver si te eliges. Como jurado, como jurado, Tato. A mí la que me preocupa... Como jurado. Claro. Sí, Tato. Vos como jurado serías lapidario. Tato o al bailando. Tato o al bailando. Como jurado. Yo te digo una cosa. Nacha Guevara un porón. Me encanta, me encanta. Nacha Guevara un porón. Pero vos serías lapidario. A mí me preocupa el cabezón Ruggeri. ¿Por qué? Por la hija. La está perdiendo. ¿Por qué? Definitivamente. ¿Vas jugando al fútbol? Ya ella sale en Corpiño, contando que le falsificaba la firma del pobre cabezón. ¿Ella es la hija o no? Esa es la nena. Candela. Candela. Los muchachos del estudio se derriten por él. Mirá. A ver. Bueno, aquí está interesante. Acá está el Caprio. Pobre cabezón Ruggeri, lo queremos. Lo vamos a bancar forever. La estás perdiendo, cabezón. Pobre. No la estás perdiendo. Te la están robando. Qué distinto. Es peor. No. Qué antiguo eso, ¿no? Ahora, qué te gusta. Yo te veo vos, Miranda, que no se está viendo en la tele. Y pobrecito tu futuro, realmente. El Miranda está al pará, porque Miranda es la hija de Tato. Pobrecita. Y claro, seguramente ve él pasando revista. Bueno, la revista en el colegio. Te la están robando esos zánganos. Pobrecita, pobrecita. Lo que te espera, Miranda. Esos degenerados. Lo que te espera. Nos va a poner derecho. Firme. Por las armas. No me gusta. Fórmese, dale. Ah, mirá. Aquí es Caprio. A ver. ¿Qué es Winslet? Sí, sigue enamorada. ¿La de Titanic? Que hicieron junto a Titanic. Que tendrían que haber dado una estatuilla a ella, ¿no? Siguen enamorados. Se la vieron en su momento. No, este año. Siguen enamorados. No, vos decís. Sí, se miraban de una manera. Sí, me encanta. No, ¿por qué se murió a Titanic? Bueno, pero él dijo, le vivía tanta gente. Le salvó a ella. Él se murió. Queridos, ahí está, ahí está la canción. Ay, ve. Jack. Jack le decía. Lo agarraba de cintura. Pa' mí tiene cuña juntos, chicos. La verdad que lo podría haber subido a la tabla, ¿no? Lo dejó ahí morirse congelado. Pobre hombre. Era ella, abuelo. Sí, está muy bien. Hay que elegir siempre en la vida. No, de esa manera, no. Sí, no, yo te juro. Los dos en la tablita. No, la verdad no resistía. Pa' mí tiene cuña juntos. ¿En dónde? Bueno, en la inicio de clases. Es el lunes, ¿eh? En el colegio de los hijos. Míralos, los dos juntos. Increíble. Se dan la espalda igual, ¿eh? No hubo mucha onda. Y bueno, tiene que estar. Los padres tienen que estar. Está muy bien. Está muy bien. Sí, bueno, ahora la vamos a ir buscando. Pero hay una de Gisela Bernal. Sí. Yo no la tengo. Sé que la de Ternurres ahí. De esta gente. Acá. Ojalá. En donde está directamente el chico con el hijo posando y con el padre del hijo, con Fernando Delgado, Francisco Delgado. Pero está desnuda ella, chico. Muy polémica la foto. Sí, estoy muy preocupado. Sí, vos hablás bien. Porque me enteré que este año no solo que vuelve gran hermano, sino que vuelve con dos casas. Ay. Sí, vienen dos casas. Son cortanías. Es una tragedia. ¿Por qué? Está bueno, che. Portable, ¿no? Por dos. Bueno, dejálo. Los chicos se tienen, les quedamos cortos a una sola casa y te lo tienen que poner otra. Y además ellos se relajan, a esa relajación. ¿Vieron que siempre están acostados? Siempre están acostados. ¿Y qué van a ser pobres? ¿Cómo hacen, Tommy? Vos que sabés del mundo de los fotógrafos y de los... Sí. Las fotos robadas en la playa a los besos. A ver, depende cuál... No, esa es la rata. ¿Cómo se negó? ¿Cómo se hace? Eso se negó, es toda la meta. Acá estos son Lali Espósito y Mariano Martín. Qué lindo. ¿Qué, se arregla con el fotógrafo eso? Pero sí, obvio. A ver, les dicen. A ver, arreglamos, te sacamos dos, tres fotos, en otra casa no te molestamos más. Y te dejamos todo el tiempo y ahí está. Ahí tenemos. Yo quiero arreglar cuando vaya a correr una carrera. Sí. Que me saquen llegando primero a la meta. ¿Puedo? Pero no se mienten. Las fotos generalmente no mienten. Pero esto no es mentira. No, vaya a mentira, eso es verdad. Pero igual es que te vas a sacar una foto a vos, querido. Yo pensé que llegabas, Tato. Yo pensé que llegabas. Mira, los perros de los famosos. Si tu perro, Tato, tenés que sacarte una foto. Vos sos famoso. Con perrita. La perra y los famosos. A ver, con perrita, Tato. En cualquier momento te veo en una revista con la perra. Pará, y la foto de Jackie. Es el nene con el perro. Pero hace piso el perro. Lo está ayudando, le está levantando la patita. Le quiere tirar la pierna. ¿Qué hace? Le levanta la patita. Le está ayudando, le está enseñando a los varones. Le está torturando, le está obligando a hacer piso. No, dice, los varones levantan la patita. Ah, claro, para que aprenda. Para que aprenda. Mirá qué grande que está el nene de Tinelli. Chicos, miren qué grande que está. A ver, Tinelli. A la señora le muestro. Mirá cómo creció el nene. Increíble, ¿eh? ¿Quién es? De Guillermina. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Sí. Sí, Tommy, hablando de Bailando por un sueño, ¿cierto? Que va una sobrina de Macri. Ah, sí. Estaba justo chequeando la información. Porque, a ver. Ah, él tiene el celular real. Muy bien. Sos un paroto al lado del celular de Tommy. Quiero chocar la información. Se llama Naira Guada. Obviamente es la sobrina de Mauricio Macri, la sobrina de Real. Es la sobrina de Juliana. ¿Hija de cuál? ¿El hermano o no sabe? Ahí estoy averiguando, me está llegando información en estos momentos. Vamos. Esto es todo en vivo. Va, tiene varios hermanos. Claro. Sí. Por lo menos del actor. Tiene una hermana mayor. Yo lo estuve leyendo, sí. Y tiene dos hermanos, por lo menos. Es el hijo de Alejandro, me dicen. El hijo de Alejandro Aguada, sí, exactamente. Tiene 21 años, es bailarina, es actriz. Mirá, ahí estamos viendo. No hará papelones en público como el padre, ¿no? No, no. Esa es toda natural, chicos, sin tomar nada. Mirá. ¿Cuál es la...? La del centro, la que está bailando ahí en el centro, justamente. La de blanco y negro. Eso no va a llevar, ahí está. Ahí está, mirá. Bueno, imágenes ahí que estamos viendo junto al pago. Y seguro que está bien, como personaje está bien. No está confirmado, simplemente están tentando para estarle bailando por un sueño. Y sí, es una familiar de presidencial. Exactamente, ella baila en boliches, baila en boliches los fines de semana, exactamente, es bailarina. Se sube ahí al escenario y baila para animar a todo el público. Arriba del parlante. No, no, esa es profesional, chicos, arriba del escenario. Viste que hay boliches que tienen escenarios y ella baila y personaliza. Con Pablo Mendelewicz, cuando éramos jóvenes, íbamos por los boliches y nos subíamos arriba del parlante. Sí, 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 sí.